Con el objetivo de proteger el patrimonio de la población, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado hace un llamado a verificar los datos de las unidades de motor antes de adquirirlas, principalmente si son de origen extranjero, debido a que en los últimos meses se han detectado y asegurado más de 30 vehículos que cuentan con reporte de robo en Estados Unidos, principalmente en el estado de Texas. Se trata en su mayoría de camionetas tipo pick-up de modelos recientes, las cuales se venden a precios accesibles, por lo que llaman la atención de los compradores quienes deciden adquirirlas sin antes revisar los documentos ni los números confidenciales. Por ello, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Jonás Chávez Marín, exhorta a la ciudadanía a que antes de comprar algún vehículo se acerque a la Policía Estatal, con el objetivo de que se revise la unidad detalladamente y se pueda verificar que no sea de procedencia ilícita y no presente alteraciones en los números confidenciales.